hola qué tal amigos un olas bien fuertes y para partir y comentar más que nada hace calor todavía tanto las fuertes las temperaturas partiendo esta mierda como pedro carcuro con el sapito livingston siguiente todos los programas igual que temperatura es si estamos en el hotel no sé ya no es la mejor manera de partir una grabación pero así yo soy yo no más y si soy emilio pittet comediante algunos piensan que sí dicen hoy buen material otros no retírate me hiciste perder el tiempo dinero que ni tanto dinero es como un día sin comer completo listo cuando me van a ver el 8 de standard me refiero y que te hace comediante y dedicarte a esto vivir de esto abrir un show importante o que comiencen a ir a mucha gente a verte y pagar por eso no que te siga una nube negra te hace comediante que tu vida sea una catarsis eso te hace eso te hace comediante y ahora dicen chile chile está pésimo en este momento si chile está pésimo no pero ahora sí de verdad siempre está pésimo chile por eso catarsis chilena pero esto es antiguo ese nombre que yo busqué un buen nombre para un grupo de punk rock buen nombre para una película de bajos recursos buen nombre para un niño no mal nombre para este piloto mal nombre quizá catarsis chilena nada que ver no vamos a decir nada catarsis hay una persona sola en su casa día libre y atrás no sé si se escucha pero están pasando los bomberos y mi perra flow dándose vueltas por todas partes este un piloto porque está de moda de nuevo esto de los podcast si vos desde la época de podcaster punto cl que yo no yo perdí ahí un poco me como que algo de mí murió podcaster punto cl cancelado algo de mí murió en esa época cualquier persona grababa cualquier cosa tan deficiente como esto y lo subía y le iba bien y de gente de todos los países de haití arabia saudita nueva zelanda te escuchaban no entendía mucho pero te escuchaban y salían y te daban un registro a ti de cuánta gente te iba escuchando diario y no había que pagar por eso ahora todos en spotify no sólo música también podcast hay secciones de podcast pero hay que pagar para tener la cuenta y subir los capítulos youtube vendría siendo lo más baratelli pero ya no hay que ser conocido hay que ser paloma mami para que para que te escuchen en youtube entonces seguramente tú me conoces tú eres parte de mis redes sociales de facebook facebook yo creo que está va a estar esto porque este piloto porque claro en instagram un minuto solamente hay que ser el yuca ejaculador precoz para ser parte de instagram con el tema de los vídeos lo hago si voy yo durante el año si hay síntoma nacional con carlos rodó y otra persona que es más serio que yo sí y hacíamos un programa el nuevo estilo de podcast que es con cámara que la gente te ve te escucha y hay que estar bien presentable si esto es puro audio entonces yo la verdad estoy solo en mi casa día libre del trabajo y eso me permite estar cagando ahora mientras hablo no como voy a estar cagando sería incómodo limpiarme con una mano y la otra el micrófono no estoy sentado solamente no sé por qué con los ojos cerrados quizás más cómodo para mí y eso quería partir y contando de cómo eran antes las cosas porque yo estoy en una edad que no sé si soy un joven o viejo soy como un límite extraño estoy a un año de ser crucificado tengo 32 y para una persona de 20 viejo yo le digo y supongo que viste el mundial del 98 no nací al año siguiente cómo y 98 para mí es tan reciente si dan tan reciente y nacieron al año después pendejos me tratan de viejo y una persona mayor que me habla de luís dimas tan viejo también pues no me siento representado por luís dimas tampoco dejar en claro eso dejar en claro que me gustaba la época de blogs de blogs spots que la gente escribía podía escribir como el pico pero escribía y con toda tu historia estándar pero escrito mucha gente se estándar escrito y la gente no aplaudía era escrito nomás sus comentarios como un aplausos como escritos y yo hacía estándar hace nueve años un par de veces me presenté y eres distinto ahora antes no había lugares para presentarte lo que se parece que antes no había gente en los shows ahora tampoco lleno de lugares hay más comediantes que públicos pero bien uno se la arregla y que te hace comediantes vivir de esto abrir un show importante no la nube negra no olvidar la nube negra si te sigue la nube negra buenas ideas si te está yendo mal en algún tema buenas ideas si te está yendo bacán tiene el mejor trabajo la mejor pareja no tengo la idea no son las mismas como decir hola soy mi levita en medio la raja en la vida que mal sería no en realidad sería bueno para mí pero no para la gente que vaya a ver esos shows entonces retomando disculpen si disparía o me pierdo siempre me pasa me dan ritalín siempre cuento lo mismo aparte me dan ritalín y de repente cuento una historia y me voy por otro lado a qué importa si esto es un piloto y quizá ni salga esta mierda el tema hecho de menos blogs por pero hecho mucho más de menos podcaster podcaster punto cl una persona cualquier juanito 15 años masturbándose en el baño 10 minutos después grabando un audio podcaster un haitiano un árabe un europeo te escuchan me gustó mucho no entendí ni mierda pero me gustó mucho tu audio y ahora eso no se da hay que tener plata contratar spotify spotify no sé cómo se hace para subir un capítulo de algo y ahí te te hace tus cositas que te entretienen te va bien ya excelente eso ahora es pagado el único caso que no es pagado para los frikis como yo que cuando chicos veíamos anime anime quedaban en la televisión pero uno tenía que esperar a esa hora exacta que no te hayas peleado con tus padres quiero te manden a comprar el pan estar ahí pegado el capítulo muchas veces se venía la mejor pelea de la saga no sé los caballeros de oro ya la mejor pelea ya con ya tabachó no sé ya el cine y de repente el capítulo siguiente volvió al inicio no habían conseguido no habían hablado con japón para conseguir los capítulos nuevos entonces volvían al inicio cinco veces viendo los mismos capítulos cinco años de vida perdía y ahora que de un pendejo de 10 años se de una página internet que anime quieres que capítulo quieres todas las temporadas lo que quieras como les van a pedir que tengan vida si tienen todas esas opciones yo en mi época hubiera tenido todas esas opciones puta no hubiera salido de mi casa hasta los 40 años pero me grie de otra manera entonces salí si no tienen opciones de anime en opciones de películas libros podrían ser unos genios pero no son son pelotos igual que antes ya no soy una persona tan negativa creo que los niños son más cuerdos que antes van por buen camino calentamiento global sin bolsa buen camino en camino la están haciendo perro de amigos soy de otra generación quizás si tú estás escuchando esto esto es un piloto después hablará si si resulta esto la gente me escucha más adelante podríamos hablar de otras cosas de temas ya no sé por el mismo tema de las bolsas que les parece que la llena van a repartir más bolsa por eso dejé ir al gimnasio no por flojera porque no sé dónde guardar mi ropa sucia si no van a ver bolsas plásticas donde esa es la verdad de amigos entonces esto más que nada estaba solo mi día libre se me ocurrió grabar porque hay amigos comediantes que están haciendo sus podcasts y siento que una reventa importante también que uno debe hacer aparte de presentarse en bares aparte de mi otro proyecto que tengo tres tristes junto a xavier el eq xavier sánchez y elías navarro estamos en unos videitos ahí para que los busquen los suba instagram a facebook esto no voy a poder subir a instagram porque un minuto grande dan un minuto siento que estoy repitiendo las cosas ya siempre me pasa sí amigos gracias por darse el tiempo yo yo entiendo que ya no están los formatos para grabar una hora la gente ya no es así ya no le interesa escuchar a una persona una hora un loquito encima solo en su casa su día libre grabando cosas no busco cómo van a hacer eso no lo hagan no lo piensen 10 minutos está bien 10 minutos de locura soy hijo de podcaster punto cl que vuelva podcaster es para eso grabé este piloto que vuelva el caster punto cl yo grabó mi audio lo subo inventamos cosas cada capítulo un tema veo las noticias la noche y de las noticias saco un tema el perro que habla no sé el conejo que se come 12 zanahoria al día de 4 a 5 de la tarde cosas así podemos crear este un piloto no más es como una idea y en este piloto quería decir buena época blog spot puntocom cuando estaba de moda si sé que sigue pero no ya no es la moda moda ahora la moda es ponerte una bolsa de carbón en la cabeza esa es la moda de ahora y bien por los niños que tienen más acceso a cosas pero podcaster punto cl que vuelva que vuelva que vuelva buena herramienta buena herramienta y vayan a verme los shows agréguenme arroba mil y pittet en instagram en mil y pittet en facebook ahí ahí nos vemos si es que le gustó esto gracias por el tiempo y quizás después ya grabó algo de una estructura es más fácil esto porque estoy solo en mi casa un rato libre y me pongo a grabar en algo y y comentamos pero quizás me falta estructuras muy desordenado soy yo ser muy desordenado hasta para hablar soy desordenado ya amigos los dejo gracias por el tiempo nos vemos y hablamos